Compatriotas, en estos momentos tengo la honrosa tarea de presentarles el nuevo juego de mesa ¡PRESIDENTE! Entre 2 y 5 jugadores pueden disputarse la presidencia en una partida que no dura más de 20 minutos y la idea es ganar votos. Esta es la dinámica de un popular juego de mesa que explota la peor cara de los políticos peruanos en campaña. Javier Zapata es el creador del juego de mesa, presidente. Las cartas que te permiten ganar más rápidamente el juego son aquellas que están ligadas con la corrupción, con acciones como robo pero hago obra, controlo los canales de televisión o inauguro obras a medio acero. Con el último proceso electoral, el creador lanzó una última versión del juego en abril, donde introduce 17 nuevas cartas al mazo original de 80, entre las cuales está la de vacancia o destitución, después de la crisis política del año pasado en que Perú llegó a destituir a dos mandatarios, Martín Vizcarra y Manuel Merino, en menos de 10 días. La política es un tema que influye en nuestras vidas y con este juego somos mucho más conscientes de las cosas que pasan, de las cosas que nos afectan. Para Zapata su creación es una caricatura ante la imposibilidad de cambiar las cosas en la política, pues con el humor puede hacer que la gente señale lo que está mal y sea más consciente. Al terminarse las cartas, quien tenga más votos será declarado presidente.